Bien, decía que el tema del día de hoy es de factorización y a pesar de que es un tema que vamos a ver nuevo en este momento de segundo de secundaria, no quiere decir que ustedes no tengan conocimiento ya de lo que es la factorización. Pues, años anteriores ya ustedes han visto este tema. Ustedes vienen viendo factorización desde primaria. Todo el que ha estudiado acá en San Juan Bosco sabe que desde primaria usted viene viendo este tema de factorización. Así que no es nada nuevo, ¿ok? Comenzamos leyendo la definición de factorización. Gianfranco, por favor, lea la definición. Ya, Gianfranco está allí. A ver, Gianfranco ha mencionado algo importante en la lectura. Primero, que factorizar un polinomio es expresarlo a través de la multiplicación de otros polinomios de grado menor al primer polinomio. También ha dicho que esto se debe realizar dentro de un determinado campo numérico. Y también ha mencionado cuál es el campo numérico. Nos ha dicho que está dentro de los racionales. Chévere. Pero yo ahora me pregunto, ¿cuáles son esos números racionales? Ok, por acá me dicen que son fracciones. Es decir que, los pregunto, ¿los racionales son solamente fracciones? O es simplemente una pregunta. Yo quiero saber si los racionales son simplemente fracciones. No. ¿Qué más hay en los racionales? Aparte de las fracciones, ¿no? Que en muchos casos me dan decimales. Pero, ¿qué otro conjunto numérico está dentro de los racionales? A ver, ¿quién recuerda? ¿Qué otro conjunto numérico está dentro de los racionales? Ahora nadie sabe las expresiones algebraicas, pero eso no es un conjunto numérico. Los conjuntos numéricos que yo conozco son naturales, enteros, racionales, irracionales, reales, complejos. Esos son conjuntos numéricos. Y si estamos hablando de los racionales, dentro de los racionales hay unos conjuntos numéricos. Esos son los que yo quiero que ustedes me digan cuáles son. ¿Qué conjuntos numéricos están dentro de los racionales? Tenemos un ejemplo. Dice 2x al cubo más x cuadrado menos 7x menos 6 es igual a 2x más 3 multiplicado por x menos 2 multiplicado por x más 1. Observen que 2x al cubo más x cuadrado menos 7x menos 6 es el polinomio p de x del cual me habla definición. Que está siendo expresado por la multiplicación de otros polinomios de grado menor a p de x. El grado de p de x es 3 y los polinomios por los cuales se están multiplicando su grado es 1. Fíjense que tiene grado menor. Eso es factorizar, expresar un polinomio en función de sus factores primos. Bien, ahora tengo por acá la definición de polinomio o factor primo. Matías, por favor, podrías leerla. Hasta ahí Matías, muchas gracias. Fíjense que el polinomio o factor primo no admite descomposición en otros polinomios. Es decir, si yo tengo un polinomio que no lo puedo descomponer en otros, quiere decir que el factor primo. Porque no lo puedo descomponer. ¿Ok? A eso es a lo que se refiere con factor primo. Y me da un ejemplo, fíjense. P de x es igual a x cuadrado menos 144. No es primo. ¿Por qué no es primo? Porque lo puedo descomponer. Yo puedo descomponer este x cuadrado menos 144 y lo puedo descomponer como x menos 12 multiplicado por x más 12. P de x no es primo, pero el resultado que tengo sí es primo. x menos 12 es un factor primo. Y x más 12 también es factor primo. ¿Por qué? Porque si yo tomo x menos 12, no lo puedo expresar a través de la multiplicación de otros polinomios. No hay manera de que yo multiplique otros dos polinomios y mide entonces ese x menos 12. Entonces se llama factor primo porque no lo puedo descomponer más. ¿Está claro? Luego me dan otro ejemplo. x al cuadrado más 3. Y me dice es primo. Ya que no se puede descomponer en otros factores. Ahora, aquí viene lo interesante. ¿Cómo descompongo un polinomio en otros factores? ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? Y aquí están los métodos de factorización. Estos métodos son los que me van a permitir descomponer un polinomio en factores primos. A través de estos métodos que tengo acá. Y el primer método que me aparece es el método del factor común monomio. Método del factor común monomio. Juan, ¿podrías leer tú el método del factor común monomio, por favor? Bien, Juan nos leyó el método del factor común. ¿En qué consiste el factor común? Eso quiere decir que dentro del polinomio, entre sus términos, hay algo que se repite. Que es común entre los términos. Por eso se le llama factor común. Hay algo que se repite allí. Y me dan un ejemplo. P de X es igual a 21 multiplicado por X al cubo, multiplicado por Y a la quinta. Menos 14 multiplicado por X a la sexta, multiplicado por Y al cubo. Al ojo me doy cuenta que en el primer término aparece la X y la Y. Y en el segundo término también aparece X y Y. Quiere decir que entre esos dos términos, la X y la Y, es común. Común. Lo puedo sacar como factor común porque se repiten los dos. Pero cuando tengo coeficientes, que en este caso tengo el 21 y el 14, también tengo que ver si hay algún número que yo multiplique, que me dé 21, y que ese mismo número también me dé 14. Y creo que el 7 me sirve. Porque si yo multiplico 7 por 3 es 21, y 7 por 2 es 14. Entonces, el 7 también es común. Ahora, profesor, pero sí, yo sé que ahí está la X y la Y, se repiten los dos términos, pero ¿Cuál X y cuál Y voy a sacar? Bueno, usted tiene que sacar la X que tiene menor exponente y la Y que tiene menor exponente. Esas son las que usted tiene que sacar. A la final usted saca de esa expresión el 7, la X al cubo y la Y al cubo. Porque son los factores que se repiten y que tienen menor exponente. Si yo saco 7X al cubo y la Y al cubo del polinomio P de X, ¿Qué me queda? Esa es la pregunta que siempre me tengo que hacer. ¿Qué me queda si yo lo saco? Para poder entender este método de factor común, usted tiene que recordar propiedades de potencia. Si usted divide bases iguales, recuerde que los exponentes se restan, ¿Sí? División de potencias de bases iguales. Conservo la base, resto exponente. Voy a explicar por qué lo digo. Yo saqué como factor común 7X al cubo Y al cubo. Ese término que yo acabo de sacar como factor común, lo voy a dividir, se lo voy a dividir a los términos del polinomio. Y comienzo y digo, 21 entre 7 a 3. Aquí está el 3. Entonces, X al cubo entre X al cubo, adiós X al cubo. No me quedan X al cubo. ¿Por qué no me quedan? Porque es una división de potencias de igual base. Estoy dividiendo X al cubo entre X al cubo. ¿Y cuánto me da esto? Conservo la base, resto exponente, 3 menos 3 es 0. Todo número elevado a la 0 me da 1. Y 3 por 1 sigue siendo 3. Por eso no tengo que colocar nada de la X. Y cuando voy a la Y, digo, Y a la quinta, entre Y al cubo, conservo base, resto exponente, 5 menos 3, 2. Bajo el menos, aquí está el menos. Y ahora voy con el siguiente término. 14 entre 7 a 2. X a la sexta, entre X al cubo, X al cubo. Y al cubo, entre Y al cubo, no me queda Y. Aquí está factorizado el polinomio. ¿Qué método se utilizó? Método de factor común, polinomio. Ok, seguimos. Vamos con el número 2. Indica el factor binomio al factorizar el siguiente polinomio. Les dan el polinomio P de AB, que es igual a M, que multiplica A menos B al cubo, más A menos B a la cuarta. ¿Qué observan ustedes que se repita? Mira, ustedes aquí tienen un término, y aquí está el segundo término. ¿Por qué lo sé? Están separados por este signo de más. ¿Qué se repite entre esos dos términos? A ver, díganme qué se repite. Muy bien, Fabiana. Se repite A menos B. Quiere decir que, fíjense que en el caso anterior nosotros sacamos un monomio como factor común. ¿Por qué era un monomio? Era un solo término. Pero resulta ser que ahora lo que se repite es un binomio. ¿Y por qué binomio? Porque tiene dos términos. Tiene A menos B. Entonces yo lo puedo sacar como factor común. Saco A menos B como factor común. Pero, ¿a cuál saco? ¿Al que tiene exponente 3 o al que tiene exponente 4? ¿A cuál tengo que sacar? ¿Nadie sabe? Interesante. Al que tiene exponente 3. Porque yo acabo de decir que en estos casos saco al que tiene menor exponente. Y el menor exponente es el que tiene exponente 3. Ese es el que saco como factor común. Aquí lo tiene. Van a sacar como factor común A menos B elevado al cubo. ¿Y qué van a hacer? Van a efectuar la división tal cual como yo lo expliqué. Y listo. Eso es todo lo que hace. Voy con el segundo método. Método de factor común por agrupación de términos. Y ahora le voy a pedir a Anastasia que haga la lectura de este método. Anastasia, por favor. Lea el método del factor común por agrupación de términos. lea el método del factor común por agrupación de términos. Ok. ¿Ya Anastasia está ahí? Está ahí, está ahí, está ahí. Yo lo sigo diciendo. Ya, ya. Gracias Anastasia. Fíjense que me dice que este caso es parecido al anterior. Y de hecho sí, es muy parecido. Solo que se llama por agrupación de términos, porque se hacen agrupaciones convenientes. ¿Cómo que agrupaciones convenientes? Bueno, veamos lo que dice. Se debe contar cuántos términos tiene el polinomio para saber cómo se debe agrupar. Ejemplo, si el polinomio tiene cuatro términos, se agrupa de dos en dos. Si el polinomio tiene seis términos, se agrupa de tres en tres. Si el polinomio tiene ocho términos, se agrupa de dos en dos o de cuatro en cuatro. Si el polinomio tiene nueve términos, se agrupa de tres en tres. Y así sucesivamente. Luego, de cada grupo de dos, de tres o de cuatro, se extrae la expresión común con sus menores expresiones, tratando de que aparezca un polinomio en común en cada agrupación. Para lograr esto, a veces es necesario factorizar el signo. Ejemplo. Factoriza la siguiente expresión. ¿Por qué en este ejercicio no puedo aplicar el método de factor común monomio? Yo lo primero que tengo es que identificar qué método voy a utilizar. Comienzo por factor común monomio. Bueno, yo veo que en el primer término está la B, la M, y en el segundo también. Ah, pero en el tercero y en el cuarto no está la M. Qué problema, ¿no? La M no es común en los cuatro. La A no es común en los cuatro. La B no es común en los cuatro. Por eso es que no puedo aplicar el método de factor común monomio. Porque no hay un término que se repita en los cuatro. Ahora, yo sí observo que en el primero y en el segundo se repite la letra M. En el tercero y en el cuarto se repite la letra N. Entonces, yo puedo agrupar convenientemente de dos en dos. Miren, convenientemente agrupe de dos en dos. Y me doy cuenta que si yo agrupo así, de estos dos términos puedo sacar la M como factor común. Y si saco la M, ¿qué me queda? Me queda A más B. Y en los otros dos términos, bueno, aquí viene el signo de menos, lo coloco. Me doy cuenta que lo que se repite es la N. Pero ojo, que cuando coloque el signo de menos, también estoy factorizando ese signo. Y ya van a ver por qué. Si yo divido esta N entre cada uno de los términos, aquí me queda A. Pero cuidado, porque menos entre menos, más. Y aquí me queda B. Es decir, agrupe convenientemente. Extraje factores comunes entre los términos que agrupe convenientemente. Pero, ¿están observando lo que me está quedando? En lo que me queda, hay algo que se repite. ¿Qué será lo que se repite? A más B. Es decir, que cuando yo aplico el método de factor común por agrupación de términos, a la final termino aplicando dos veces el método de factor común monomio. ¿Por qué? Fíjense que agrupé y saqué un factor común monomio. Y ahora que agrupé y saqué el factor común monomio, me doy cuenta que puedo sacar ahora factor común binomio. Binomio, binomio. Saco A más B como factor común. ¿Y qué me queda? Bueno, si del primer término quito A más B, me queda la M. Bajo el signo de menos. Y si del segundo término quito A más B, me queda la N. Y ahí ha quedado factorizado el polinomio. Ese es el método de factorización por agrupación conveniente de términos. ¿Ok? Vamos por otro método. Método de las identidades. Zaniru, por favor, lea la definición. ¿Si, Zaniru, consiste? Consiste que la generación de las entidades se le alcanza. ¿Y si, Zaniru, está más impresa? 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 Hasta allí, Zaniru, hasta allí. Entonces fíjense que cuando factorizamos por el método de las identidades, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar los productos notables. En los productos notables sucede lo siguiente. Cuando usted aplicaba los productos notables, a usted le daban este ejercicio. Y de aquí usted encontraba esto. Ahora es al revés. Ahora les dan el resultado y usted se tiene que devolver a esto. Eso es lo que usted va a hacer ahora. Si antes sabíamos aplicar los productos notables, ahora del resultado me tengo que regresar a la multiplicación de los polinomios. ¿Ok? O sea, aplico el inverso ahora, me regreso en el proceso. Por lo tanto, cuando yo observo, por ejemplo, supóngase que usted tiene x al cuadrado menos 79. Usted, para factorizar este binomio, aplica una identidad que es la diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Recuerde que la diferencia de cuadrados que usted veía en la factorización era algo así. x más 7 multiplicado por x menos 7. ¿Y qué decíamos? Esto era la suma por su diferencia. Así lo llamábamos en el producto notable, ¿no? Suma por su diferencia. ¿Y qué decíamos? Cuadrado del primer término, mire, aquí está, x al cuadrado. Menos cuadrado del segundo término, aquí está, 79. En el producto notable lo daban de esta manera y usted llegaba a este resultado. Resulta ser que en la factorización, ahora usted le dan este y usted encuentra la multiplicación. Eso es lo que tiene que hacer. Por lo tanto, entonces tiene diferentes identidades. La primera, diferencia de cuadrado. Lo que llamábamos nosotros la suma por su diferencia. Luego tenemos, suma y resta del trinomio cuadrado perfecto. Luego tenemos, suma de cubos y diferencia de cubos. Todas estas son identidades, productos notables que ya ustedes conocen. Solo tienen que recordar la fórmula, solamente eso. Y por último, tenemos el método de ASPA simple. Y le vamos a pedir a Jairo Gómez que por favor haga la lectura del método del ASPA simple. Método de ASPA simple. Polinomios. Ya, hasta allí, hasta allí Jairo. Gracias Jairo. Ok, entonces Jairo nos está diciendo que el método de ASPA simple se emplea para factorizar trinomios. Ojo, que no son trinomios cuadrados perfectos. Por eso tengo que utilizar otro método, ok. Deme un minuto por favor y ya vamos a continuar. Bien, quedamos entonces con que Jairo leyó el método de ASPA simple. El método de ASPA simple tiene un procedimiento. Lo tenemos aquí a continuación. Dice, ordena los polinomios en forma decreciente. Luego, se descomponen los términos extremos en dos factores cada uno. Como estamos hablando de un trinomio, descompongo el primero y el tercer término. Eso es lo que me están pidiendo. Lo otro es que tiene que estar ordenado el polinomio. Luego, realiza una multiplicación en ASPA. La suma de dichos productos debe ser igual que el término central. Si esta condición se verifica, los factores se tomarán en forma horizontal. Veamos el siguiente ejercicio. Factoriza el siguiente polinomio e indica la suma de los factores primos. Es decir, que no solamente tengo que encontrar los factores primos, sino que al final voy a tener que sumarlos. Yo observo el trinomio que tengo allí. Si fuese un trinomio cuadrado perfecto, el primer término tendría raíz cuadrada y el último término también tendría raíz cuadrada. Por lo tanto, utilizaría el método de trinomio cuadrado perfecto. Pero resulta ser que no es el caso. No tiene raíces cuadradas. Entonces, lo voy a intentar por ASPA. Ese será el método que quiero hacer. ¿Qué hago? Descompongo el primer término en factores. Es decir, en dos expresiones que multiplicadas me den 4x al cuadrado. Que pueden ser... Ojo, pueden ser 2x y 2x. Si yo multiplico 2x por 2x, obtengo 4x al cuadrado. Pero, ¿qué pasa si lo descompongo también como... Lo voy a escribir por aquí a un costadito. 4x por x. 4x por x también me da 4x al cuadrado. Entonces, este método consiste en buscar realmente cuáles son los factores que me convienen. Voy a escribir primero 2x y 2x. Lo voy a dejar por allí y voy a tener por acá el 4x y el x. Si no me funciona con 2x y 2x, los voy a reemplazar por el 4x y la x. Ahora tengo que descomponer el tercer término, el último. El 3. Bueno, el 3 puede salir como 3 y 1. Por eso multiplico 3 por 1, me sale 3. El asunto está en que cuando multiplique en aspa, me dé el término central. Veamos. 2x por 1 sería 2x. 2x por 3 sería 6x. Pero si lo sumo, me da 8x. No me da el término central. Entonces, estos números no me están funcionando. No me funcionan. Ok. Voy a probar colocándoles otros signos. Supongan que aquí sea negativo y aquí negativo. Si yo multiplico 3 por 1, 3. Menos por menos, más. Me sigue funcionando. Voy por la multiplicación del aspa. 2x por negativo 1, negativo 2x. 2x por negativo 3, negativo 6. Si lo sumo, me da negativo 8. Tampoco me sale el término central. Me doy cuenta entonces que estos no me funcionaron. 2x por 2x no me funciona. Eliminamos y cambiamos términos. Veamos qué sucede. Probemos con otros términos. Probemos ahora con el 4 y el 1. Que sea 4x y una x. A ver qué sucede. Y que aquí sea... Veamos. Supónganse que aquí sea 3 y aquí 1. ¿Les parece bien? Y que ambos sean negativos. Y ahora multiplico en aspa. A ver qué sucede. Digo, 4x por negativo 1, me sale negativo 4x. Listo. Voy con el siguiente. x por negativo 3 me sale negativo 3x. Si lo sumo, y lo puedo hacer porque tienen signos iguales y se conserva el signo, me sale negativo 7x. O conseguí los números, me sale el término central. Ahora bien, fíjense que para factorizarlo multipliqué en aspa, pero para escribir los factores primos hay una condición. Si esta condición se verifica, los factores se tomarán en forma horizontal. Es decir, 4x menos 3 y x menos 1. De esa forma se tomarán los factores y se escriben de esta manera. 4x menos 3 multiplicado por x menos 1. Aquí está factorizado el polinomio. Sin embargo, el ejercicio me pide algo más. Me dice que tengo que indicar la suma de los factores primos. Entonces los voy a escribir pero sumándose. 4x menos 3 más x menos 1. Sumo los términos que son semejantes. Es decir, 4x más x me sale 5x negativo 3 y negativo 1 me sale negativo 4. Esto es lo que realmente me está pidiendo el ejercicio. La suma de los factores primos. Bien, entonces, resumen. Tenemos método de factorización por factor común. por factor común monomio, por factor común binomio. Tenemos método de factorización por agrupación de términos semejantes. O sea, puedo hacer agrupaciones convenientes para poder factorizar. Podemos factorizar a través de las identidades que son los productos notables. y por último, podríamos factorizar a través del método de ASPA. Bueno, esto es todo lo que tiene que ver con la teoría. El día de mañana deberíamos de estar trabajando ya en el libro de actividades.